Voy a conquistarte De una vez te digo Pues ya me cansé de que me quieras como amigo Nada más Voy a conquistarte De una vez te informo Pues ya comprendí que si no lo hago me trastorno Voy a derretir todos tus cielos Voy a conseguir que sientas celos Cuando no me tengas a tu lado Entonces sabrás que lo he logrado Voy a conquistarte De una vez te advierto De claro que te amo Y es a corazón abierto Voy a conquistarte De una vez por todas Vamos a tener la más mentada de las bodas Voy a provocar tantas envidias Y serán envidia de la buena Y hasta que la muerte lo separe Será bendición también condena Voy a conquistarte De una vez te advierto De una vez te advierto De claro que te amo Y hasta que la muerte lo separe Y hasta que la muerte lo separe Será bendición también condena Y hasta que la muerte lo separe Será bendición también condena Y hasta que la muerte lo separe ¡Gracias!